Te conocí en una mañana hermosa Hoy mi conciencia tranquila reposa Porque yo sé que nunca te mentí Hoy mi conciencia tranquila reposa Porque yo sé que nunca te mentí Te hablé de mi vida Te dije quién era La musa de todo mi canto La mujer querida Que va por mi senda Por la que he luchado yo tanto Y si a pesar de todo eso Fuiste mía la culpa no tengo yo Yo a ti solo te he entregado Mi alegría y tú me entregaste amor Yo a ti solo te he entregado Mi alegría y tú me entregaste amor Hoy no me vengas con ese amor En vista cada quien sabe lo suyo Recuerda que al hombre nada se le quita Y la mujer pierde su orgullo Ese problema es tuyo Ese problema es tuyo Resuélvelo solita Ese problema es tuyo Peche, resuélvelo solita ¡Ay Dios mío! Ahí tengo una muestra Nosotros Yo hice Galena Y yo hice Marga Leada Me afirmas tú Que fui el primero en tu vida Tu juventud permanece inmaculada Creo que es mentira porque estás muy afilada Y estás peleando como gato boca arriba Más sin embargo quedarte tranquila Todavía puedes calmar tu inquietud Más sin embargo quedarte tranquila Todavía puedes calmar tu inquietud Tú muy bien sabías Lo que te esperaba La sana como no nos pica Y aquí en este pecho Que te quiso un día No hay puesto pa' ti morenita Y si a pesar de todo eso Fuiste mía La culpa no tengo yo Yo a ti solo te he entregado Mi alegría Y tú me entregaste amor Yo a ti solo te he entregado Mi alegría Y tú me entregaste amor Hoy no me vengas con eso morenita Cada quien sabe lo suyo Recuerda que al hombre nada se le quita Y la mujer pierde su orgullo Ese problema es tuyo Resuélvelo solita Ese problema es tuyo Pechi Resuélvelo solita Ese problema es tuyo Resuélvelo solita Resuélvelo solita Ese problema es tuyo Resuélvelo solita Ese problema es tuyo Resuélvelo solita Ese problema es tuyo